Ahora nos encontramos en Los Camerinos del evento, vamos a ver a quién nos conseguimos por acá Bueno amigos, nos encontramos en Los Camerinos con dos de los modelos que nos van a desfilar el día de hoy Cuéntame chica, ¿cómo te sientes? Hola, muy buenas tardes, soy Verónica Lombardo Me siento muy feliz de estar aquí en este Vienes de Moda modelándole al diseñador César Augusto Y cuéntame, ¿qué van a desfilar el día de hoy? El día, bueno, primero que todo, hola, mi nombre es Greta Hernández Y el día de hoy le vamos a modelar al diseñador César Augusto Torrealba ¿Qué le van a desfilar a César Augusto? Le vamos a modelar su diseño de guayaberas Bueno amigos, ellas fueron Greta y Verónica y continuamos con más aquí en Los Camerinos